Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente Mi tierra tiene montañas Mita fuego, mita nieve, mi tierra Mi tierra tiene su sol, mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz, que ruga si se la entierra Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan Mi tierra Mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene La flor de la libertad, que no se pudre ni muere Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, yo si quieres te lo digo Venenosa Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, ven y cántala conmigo Ven y cántala conmigo Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Más mambo Dime de qué tierra vengo, dám